¿Cómo lo encuentran? Papi, por acá, más te voy, ve acá Oigan con la actitud que le habla a su hijo A su papá Muy agresivo, señores ¿Qué está pasando con él? Que lo vemos acercado ¿Y de dónde es él? ¿Cómo se llama él? Pero vemos que se fue ¿Ustedes son familiares de él? No, son su papá O sea, son el hijo suyo Mi policía me dijo que cuando me fuera por emergencia Para que lo entráramos, que ahí venía de una vez Y no lo creyeron Vamos a ver con la patrulla Vamos a ver con él, ahí ven, a ver por dónde va a coger Ya vete, no puede convencer Ya vete, no puede convencer Tú nos convences, entonces te llaman la patrulla Vamos a ver si Ey, ella fue y te tiene que saber Miren, señores, por la situación que están pasando los familiares de ese joven Que supuestamente tiene problemas mentales Yo lo veo corriendo a la calle, lo veo discutiendo Y los familiares, vamos a caer atrás, vamos a ver cuándo fue que se metió Porque si tiene problemas mentales Puede ser un peligro para él mismo y para otra persona Miren, señores, ese es el papá de él Miren por la situación que lo ha puesto el muchacho Lo quieren internar y él no se deja ¿Cómo? Ellos no lo quisieron atender ¿En dónde? ¿En dónde? Para el hospital Ay, Dios mío ¿Qué tiempo él tiene con esos problemas? Hoy, que de meses ¿Y cuándo fue que se metió? Él se le mandó, señores, a él Él es el padre Conjunto a su mamá Son del mamey El hombre agarró y se embaló Pero él ha demostrado algún tipo de violencia Con la enfermedad que él tiene Se pierde en la calle Bueno, el padre lo está buscando aquí por toda la parada Él dice que él se desorienta Se pierde en la calle Bueno, lo encontran Papi, pero calma, te vuelve acá Ven acá Ven acá, vamos a hablar Ven José Luis, ven acá Hermano, vengan, no me vayan Señores, él presenta problemas mentales Y sus papás Están teniendo una gran cantidad de problemas con este muchacho Ay, mi madre Bueno, vamos a ver, señores Él no se quiere ir al médico Y supuestamente no lo quise recibir ¿Y qué problema mentales? Ven acá, güey ¿Dónde se metió? Ay, Dios mío, lo que se vive en este país, señores Parece que ese montón es agua, guay Dios ayo ¿Está bien, está tranquilo? ¿Está bien? ¿Está tranquilo? ¿Cuál es el problema? No, 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 no No, no, no No, no hay ningún problema ¿Está tranquilo ahí? ¿Está tranquilo? ¿Qué pasó? No, papá, que nosotros llevamos ahí al hospital Soy yo, que le voy a decir ¿Dónde está? Se me tira del carro Allí Se nos quiere, papá Yo digo que no Vamos a llevarlo a internado Al hospital ¿Está bien, papá? Yo soy el tío ¿Dónde está? ¿Dónde está, señor, emergencia? Si me pese la condición, doy yo ¿Qué? ¿Pero tú estás seguro? Sí, señor Váyanme, órganme Le dije En el nombre del Padre y del Espíritu Santo Que se vaya, que me voy a la coca con la poeca Está bien, está bien Váyanse adelante Ya lo que tiene que salir ¿Dónde está ahí? ¿Ya? Ya Ya Estáte tranquilo ahí Que le resolvamos eso ahora Bueno, ahora decidió que se vaya con ellos Oye, ¿Dónde nos vamos? ¡Vámonos, vamos! Vamos! Aguanta Le dije que no vamos Oiga, le dije que no vamos Oiga, le dije que no vamos Oiga, con la actitud que le habla a su hijo ¡A mí! A su papá ¡A mí! Oiga, oiga Le dije que no me iba a ir, mami Mira, mira Vámonos para mi casa Ay, Dios, señores Esos muchachos tienen una agresividad muy fuerte Hacia sus padres Muy agresivos, señores Muy agresivos, señores ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame Yo quiero ir donde Juliana Ramírez ¿Qué es Juliana Ramírez? Mi abuela querida ¿Me entendió ya? No, no, abuela Mira, mira, me escucha, me escucha Dígame, espérate Mira, esto va a quedar grabado aquí Todo lo que queda para el mundo entero Yo lo que quiero es que esos viejos Tranquilidad 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 para ellos Y que tú no lo toques Tú jura, óyeme Júralo aquí en la pantalla Lo juro, júrame Y te digo que ella sabe todo lo que está pasando ¿Qué es lo que está pasando? No, ya, ya Mira, mira Yo quiero el de Juliana Ramírez La abuela Júrame que tú no le vas a poner la mano a yo Yo no le pongo la mano ni le doy golpe ¿Cuándo le doy golpe a ellos? No, porque te estamos Oye, yo no te conozco Pero te estoy viendo agresivo Vaya a mi casa Escúchame, te estoy viendo agresivo No me gusta esa agresividad tuya Vaya a mi casa Son tu papá y tienen miedo los dos No, porque se lo estoy viendo en la cara de ti Miedo tiene ella Por eso te estoy diciendo Mira Me lo jura que no le pones la mano Porque oye, me oye Si le pones la mano Si le pones la mano voy a ellos mismo en Mamey Jamás en la vida ¿En el Mamey que tú vives? No, en el Caimito En el Caimito Mira, güey, yo no le tengo miedo a él ¿Sabes por qué no le tengo miedo? Porque yo no le puedo coger miedo a él Porque él sea hijo mío Oye, él no me va a matar Y si me mata sabe que coge 30 ¿Cuál el problema presenta? Mi amor ya No vele Quédate ahí tranquilo No, 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 es permiso Yo tengo que salir Yo quiero que Luyden Ramírez me lleve donde Juliana Ramírez Mi abuela querida De corazón Póntale, póntale, vamos para allá Vamos, tranquilo ya Vamos, vamos, vamos Dele ahí, tranquilo, güey Me lo prometí, te vas a portar bien, ¿verdad? Pero tú vas a ir conmigo para allá Dale, tranquilo, yo lo sigo Señores, aquí están anotando el número 1829, cuatro par de nueve Bueno, señores, con Dios, ahí hicimos lo que pudimos Yo le di el número de teléfono Por si se sale la situación Ver a qué autoridad se llama Porque ese muchacho no está bien Tiene una agresividad negativa Una aura negra Que no me gusta Y hay que tener cuidado Y cuidar a esos viejitos ahí, señores Porque ese muchacho puede hacer cualquier cosa Otro caso más Adivinenlo jodidamente Que está la República Dominicana Incrustada Incrustada Plasmando Los actos violentos Más terroríficos De los últimos tiempos en este país, señores Apenas estamos En el segundo mes del año Y vuelve y ocurre otro hecho A mano de un hombre contra una mujer, señores y señores Presten atención Que ese elemento Que están viendo en la foto Eh Edward Aguas Vivas Dueño de una Empresa llamada Mundi Muebles Procedió a sacar de circulación A su pareja Nicelys Baez De un impacto de proyectil En la cabeza Presumiblemente Pero no obstante a eso Luego de este cometer el hecho Adivinen Se automutiló El mismo No bien terminamos de dar una noticia De este caso de la pareja Que fue encontrada en el pozo céltico Y este elemento sin motivos alguno A su propia esposa Le hace lo que le hace Le hace lo que le hace Y luego él se propina Ustedes saben que Para no mencionarlo Señores, eso pasó en la comunidad Tatón del Distrito Municipal En la Ciénaga La policía apersonada en el lugar Desconoce las razones Que llevaron Con Al señor Edward Aguavivas A cometer Este lamentable Hecho Si bien se ha dicho Que hay muchas personas Que posan en las redes sociales Que son parejas Y que viven tirando fotos De donde están Que son felices Ni lo que están en privado tampoco En este país no se sabe Donde está la felicidad Donde está la espiritualidad La paz En que casa está reinando La tranquilidad Porque aquí en el lugar Que ustedes menos esperan Viene una persona Y comete un hecho En este caso No se sabe si hubo problemas Pasionales Si él le encontró algo a ella Esto es una noticia Que está en desarrollo Y quisimos ponerla En conocimiento a esta hora A todos ustedes señores Porque lo que se está dando En este país Uno no haya que Palabra decirle Para expresarle A las personas Que cojan la cosa con calma Trabaje la mente Fortalezca el cerebro Miren ahora Esas dos familias Como van a quedar Esto es repite Mata Y tranca Si es que se dice Jugando domino ¿verdad? Entonces eso es un monopolio Eso es una burbuja Que tenemos en la vida Que no sabemos Cuál va a ser el final De estos señores Que pena Que habrá conllevado Aguavivas A cometer Ese hecho Contra esa joven Y luego automutilarse Él Una más del quinto Que te queda La leyenda Que pasen buenas noches mi gente Seguimos Małoy Y ya Olé Long